Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, ¿no?, en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Tenemos muchas, pero muchas informaciones. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue, te llegue, te llegue, te llegue la notificación. Miren, hay mucha farándula, hay mucho chisme, y uno de ellos es, señores, el lío que se ha armado nuevamente en la plataforma de Alofoque, ¿no? En este caso, ya fuera de lo que es Alofoque Group. En estos días, Toxic Crow lanzó un álbum donde Jessica Pereira hizo la maestría de ceremonia. Ahí se dieron cita a varios integrantes de la plataforma de Alofoque, su excompañero de Jessica, entre ellos estaba ahí el doctor Nastra, entre otros. El asunto es que los que estaban ahí le hicieron el fo, le hicieron el desprecio del perro, como decimos en buen dominicano, a nuestra amiga y hermana Jessica Pereira. Yo creo que estos dimes y directes que han surgido en la plataforma de Santiago en estos días se han cogido muy a pecho, empezando por el lío este de que el elenco de Sin Filtro se había enterado de que para allá, supuestamente en enero, entra Moisés Salsés. Todo comenzó ahí. Bueno, el asunto que después vino entonces Amelia Alcántara y arremete contra sus compañeras, no de programa, pero sí de plataforma, como lo son Johnny Estrella y Gaby de Sangle. Ahí también se armó otro directe. Pero recuerden que en tiempos atrás se había armado otro tirijala con el doctor Nastra y Santiago Matías. Pero también mucho más atrás se había generado otro conflicto con el líder Topopoy y Santiago Matías. Y por ahí María se va, como decimos en buen dominicano. Fíjense que todo lo que ha ido girando en torno a Santiago Matías ha sido mucho conflicto. Otros dicen que eso es a propósito, que lo hace para poder generar contenido. Pero lo cierto es que, volviendo a lo de Jessica, yo creo que eso estuvo muy mal, porque independientemente usted tenga algún resentimiento porque Jessica, si haya ido de la plataforma de los foques, o lo que sea que haya pasado entre ellos, yo creo que eso no se debe de llevar al plano personal, como lo han llevado su ex compañero de Jessica Pereira. Pero bueno, cada quien apareja su burro y sabe para dónde lo lleva, en buen dominicano. Pero lo cierto es que eso que fue de muy mal gusto. Tienen que tener cuidado porque ustedes por ahora, simple y llanamente, son empleados de Santiago Matías. Esto da mucha vuelta, mañana no pueden estar en el caso de Yelida Mejía. No digo de Amelia Alcántara, pero Yelida Mejía hay que saberse manejar porque cuando viene a ver, llega un momento de la vida que tú vas a necesitar a Jessica Pereira, digo yo, digo yo porque ella no es dueña de Alofoque Group. Entonces, en cualquier momento usted se va de ahí, hermano, empleado es empleado y Jessica es dueña de su propia plataforma. Ustedes saben lo que quiero decir con eso, que hablando de Yelida, señores, hay un chisme, pero bien, 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 bien sabroso y bien feo. Resulta que Aris Lady, la de directo al show, se la ha cantado, pero clarita, clarita, a Yelida Mejía. Con el asunto este de que subió en estos días, porque Amelia Alcántara siempre tiene que estar metida en los líos de las mujeres y se la cantó, le dio su verdad. Yo creo que Yelida tiene que bajarle como un chin, porque yo siento que Yelida Mejía no es como esa figura tan potable como otras. Yelida yo creo que es una dichosa y pegada del medio, vamos a estar claros, que no ha trascendido, pero para nada. Fíjense que Yelida solo se ha quedado en el circulito, ¿verdad?, de ese infiltro y dueño del circo, pero después de ahí estuvo en un programa al mediodía junto a Roberto del Castillo, creo que se llamaba El Super Meridiano, que a eso pasó sin pena y sin gloria, pero yo creo que Yelida es la menos indicada para mandarle fuego tanto a Jessica como a Rislady, la de directo al show. Siguen los chismes, siguen las noticias, vi en Capicú a Radio Show, vi ahí decir a Pedro Palermo como que Boca de Piano se va de Telemicro, como que tiene problemas Fausto Mata con René Brea. Y yo que estoy dentro de la empresa Telemicro, tengo para decirle a mi hermano Pedro que yo no he escuchado de que Fausto se va. Sí he escuchado, que fue lo mismo que dijo None, que puede ser de que tanto Víctor Reyes como Orlando Orguín se agreguen al programa. Es lo que yo he escuchado, no es que no hay nada seguro con eso, pero yo creo que cuando tú le sumas libretista a cualquier programa de humor es para bien, es lo que yo entiendo. Pero vamos a ver qué pasa con eso, dicen que Fausto está plantado en 20, que él dice que su equipo está bien, pero bueno, eso solo es un chisme de patio, chisme barato. Miren, y ya para finalizar el video, le aumentaron a la policía, señores, a 20,400, vamos a ver la cifra exacta, a la policía le aumentaron 20,484 pesos, 43 pesos, le han aumentado a la policía. Recuerden que el gobierno de Luis Abinader, o no cuando era gobierno, sino cuando era candidato, había dicho que los policías le iban a poner 500 dólares de sueldo, todavía falta para llegar ahí. Vi también ahí que estaban diciendo en otros medios de comunicación de que ya los policías ganan más de los 500. No, no ganan más de los 500. Todavía el sueldo está por debajo de 500 dólares, pero a este gobierno todavía le quedan dos años. Tampoco creo que el problema interno de la policía, que todos saben cuál es, no creo que sea asunto de sueldo. Y mientras tanto, le estamos aumentando a la policía nacional, que es bien merecido, que ganan pocos, la delincuencia nos sigue arropando, señores. Es increíble la cantidad de atracos que yo he visto en videos en estos días, y de verdad que hay que cuidarse, hay que cuidarse, porque eso nos está arropando a todos. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita, para que cada vez que subamos un video, te llegue, te llegue la notificación. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Muy sabroso. Una buena recomendación para darte, y es que puedes llamar a esterilización equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Exacto, que Gomas Álvarez, hay un especial de Gomas, un motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar Gomas. Pero, Manolay, tú no tienes carro, yo no tengo carro, pero yo compro las Gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de Gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu Gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Y 849-725-3707د goodbye. y 949-425-1707. Y 949-425-2708-425-2707-2707. Y 949-425-3708-725-4251. Y 949-425-2708-1708-3758-2707-7251. ¡Gracias!